Cada momento en familia es un tesoro, recuerda que cada día es una nueva oportunidad, para amar como nunca pensaste amar, para escuchar y sonreír plenamente desde el corazón, vive intensamente el presente y acuéstate con la esperanza de que mañana será un nuevo amanecer para todos tus sueños, que esta Navidad sea brillante, que despierte en ti las ganas de ser feliz y que sea un nuevo año de transformación de amor y esperanza. ¡Gracias!